Aquí estamos en Belburne para la primera etapa de la Herald Sun Tour, un prólogo de 3,1 km. Nosotros estaremos por aquí abajo. Qué diferente se hace, eh. Uff, se salimos ya. Voy a pararlo. Vamos a Orodonoso para los sprints y poco más. Para esta etapa quizá un poquito. Tiene 70, puede ser, de 71. Después luego los demás, poco. Eso para los sprints. Para ese mero para que ruede prácticamente. Siatas, 65. Ah, Roshin, 71. Es que Roshin, vamos a ver, vamos a ver. 71. Vamos a establecer yo que sea un top 25, top 30 como un éxito. Top 40. Va a ser, pues, ni fun ni far. Resultado satisfactorio, vamos a decir. Y, pues, menos cadastro. Este también tiene donoso. Tiene todavía algo de prólogo. Nada, vamos a... Hay gente, ¿no? Aquí bastante. Bueno, vamos a ser. Sergio Pardilla. Hairgloth. O Dool, que hemos visto en la... Creo que en la New Zealand también. Y por aquí, ya no, tampoco. Grandes, grandes. Pero el jugador Blancaster va a ser el que rija. Yo, de vez, estamos aquí. Bueno, viene Astana. Viene Belkin. Viene el amplio, ¿no? Hemos visto, Rika. Equipos World Tour. Dos sportes. Es un equipo bastante especializado, ¿no? En sus cositas. Y ahí hace un buen papel y siempre se le ve, pero un montón. Eh... Nada. Hace... Ta-ta-ta. Poils. Puleno redondo. Bueno. Vamos a empezar. En ese modo no solo creo que será el siguiente en salir. El 3,1. No me parece bajada. Esto de aquí, a dope. Muy bien. Va a intentar... La segunda deja. Coger a Sokol. Antes de que salga el Fulena. Vemos que aquí hay un poco ya de subida. Y después es bajada. 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 Ahí pico abajo. Y luego bajada, bajada. Bajada. Seguramente vamos a salir ya. Bajada fuerte. Bajada fuerte. Bajada fuerte. Bajada fuerte. Bajada fuerte. Hasta meta. Bajada fuerte. Bueno, bajada fuerte. Mi capa abajo va hacia el final, pero... Bastante fuerte a esa meta. Bajada fuerte. No sé por qué me hemos salido todavía. Algo que tenemos. Uno menos. Bajada fuerte. La ventaja. Haber visto esto. Tenemos uno menos. Son... No, en el Jami son dos menos. Jamies. Jamies. Muy nice. Y... Los otros. Pues vamos a salir y probar. Mucho. Esto es Kartusha. Kartusha. Como se ve Chernetsky, ese también. Es un corredor. Un ciclista con el que... Le pasa nada a buenos momentos en el juego. Vamos a tirar para delante. Wanty. 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 Wanty también. Como 3x4. Pero mejor. Todavía. Vamos a darle bien para delante. Vamos a darle bien para delante. a ti. Pues el G-Baku. Ahí viene. De Carballho. Vamos a ir a bastante rápido. Empezar 82. Acabar 95. En el 95 y volver a 85. Así. Vamos a intentar a ver si con eso no sale bien. P2 es este tramo. Y el partido para abajo. Y ahí va a empezar una juelga. 88. De hecho, me han precipitado demasiado rápido. 85. 85 recupero hasta aquí. 89 ahí. Uf, más. 93. Se bajaron demasiado. 87. 85, tal vez. No hay que abrir, igual que demasiado fuerte, pero... Aquí llegamos, esto es muy corto. Muy mal. Perdón, que se van dos, pero... Eso es lo natural, el amigo Carballo, goleño, el aguador, por referencia, y hacia delante. Vamos a ver, me ha hecho solo un par de segundos más que llueve, hay alguno que ha entrado por detrás mío, en Carballo, a ver si se ha entrado detrás. Este es el último, el 61 de Prólogo, Panampos, el Sineri, hay que volver, el Brasileño, 57 de Prólogo, 63 de Descenso, así que sacaremos aquí, vamos a ver, 82, un menos 5 para rematar su primera aparición. En Australia, uuuh, que mal, 80, que gracia, 80 y 1, a ver si no he pasado antes, no me das más, más caña, pierde aquí el pájaro, 84 más para caña, 87, queda un kilómetro. 89, uuuh, esto es, esto es, a veces, como baja, la barra, ahí igual, pero aquí queda 99, mal, no es más, pero, como que, Carballo ha hecho mucho mejor, no se podía cerrar, mucho más, aquí es, o sea, es el medio, un trámite, mejor harás, en eso. En el siguiente, ahora esperá un poco. Así que estos últimos, eh, porque me imagino que ese mes, precisamente, no ha hecho, no tiene que haber hecho gran cosa. Si nadie Uff Sientas 80 80 80 Ahí vamos Mucho más No sé si Es recomendable Baja 64 75 Incluso 89 Voy a bajar Una vez 87 Joder ¿Cómo vas? Opa Se me ha ido la olla Me cago en el canal Estaba haciendo bien Si atrás A 73 A 66 Uff Hay mucha diferencia Ya vamos a ver Y solo dos puestos De ser los últimos En este prólogo Lo hemos hecho bien Ya vamos a ver No sé No sé No sé No sé No sé Aquí sale el señor I.G. que viene el Ryzen. Intentar hacerlo bien con este, a ver, todavía no pillaos la dinámica de 3 kilómetros, ¿sabes? 80. Eso, más 4. 82. No hay segundos Ryzen, se ve el 62. Para que se vea. Lo que ha podido sacar, nada. Esto es que lo han hecho muy mal, ¿no? 81. Lo de la derecha también. Mucho menos, son menos 4. No está bien, no está bien. Venga, siguiente. Meijer, Camero. Jorru, Fumó, Jans, Desbord, Conti, Houson. Mouray, Dempster, Brown. Garnier, Giacoppo. Gualier, Benz, Powell. Pint, Rast. Dune. Campos y Abrei. David Rodríguez. Vamos a bajar un poco la velocidad. Y preparar la salida de Rodríguez. David Rodríguez. Abrei. Menos 2. No es la tapa de ninguno, ¿no? El tapón de subida. 80. Y subiendo también es todo. Vale, había que conservar un poco, pero bueno. 88. 88. 88. 88. 88. 90. 30 segundos el 114. Y 4 segundos. Un montón de diferencia, es lo máximo. De la Fuente Hidonoso vamos a intentar hacerlo por el estilo 13 segundos. 12 segundos, 16, 14 carvallo lo he hecho bien un 56 o un 57 pero luego no suele esperar más pero bueno, no quiero decir que puede atacar un día estos la fuente, está haciendo solo aquí el grado aquí el grado ahí la fuente, 16 segundos, bien como normal, voy a meter por aquí y Travis Meyer se han puesto por delante un poquito más, pero bueno de 100 para abajo calidad aquí la fuente, la fuente, la fuente Oseville, Denifel, Brooker, Berane, Antania, Brooker, Enedeti, Bauritz, Bojitz, Bojitz, Abriya, Bac, Treg, Yaras, vamos a tirar el raso, el raso va a salir, aquí tenemos, que van de forma, 80, se te lleva el lleno, para llevar la bajada, cogiendo físicamente, ya se empezaba a subir, y el remontes, que se me va a hacer, 80, 80, 80, 80, 89, para que no se desata el pase, pero aquí vamos a dejar un poquito y aquí hay que irán de asaco vamos a bajar 85 86 para la recta final bien 85 bajamos y esto se está construyendo bien 84 vale 12 segundos casi como el Roycen en un prólogo mejor de 117 atención resultados 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 duros hay que mejorar esos prólogos cuando viene hasta Na Omega y hasta aquí aquí era Roycen 18 vamos a ver porque estos son resultados malísimos malísimos todo el mundo nos pasa en Lancaster aquí la cosa ha cambiado un poco Chedezo y Chermontz tiene un cambio suficientemente al final de su brazo y ahora me trae una cosa bueno tenemos Malga este cuando el Chermontz es un 6 medio y está obviamente un gran maldito y muchas socios y el caso y el equipo actual es un gran maldito y el equipo 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 es un gran maldito es un gran maldito La Marseillaise, hemos estado a la altura, pero aquí veremos a ver cómo nos va. Nos cortamos y nada, nos vemos en la siguiente etapa.